Señoras hermosas, gracias por estarme acompañando el día de hoy. No se va a arrepentir. No. Espera este tantito porque hasta para negocio pueden hacer estas lindas pulseras. Que por cierto. Sí. Le traigo a mis muchachitas para que ya empiecen. Agarren. Claro. Precioso. Agarren sus. Ay, ya por ya. Ay, ya por ya. Ay, ya por ya. Mira, esa tiene corazoncito. Pues sí. Tiene mariposito. Ay, mira. Tienen sus dijes, tienen dijes. Mira, ¿qué es esto? ¿Quién está? Está de una cruz. Son muy fáciles de hacer. Qué bonito. Y vean ustedes la alegría con el que recibieron este lindo detalle. Ay, sí. Lo pueden hacer a sus nietas, a sus sobrinas, pero está muy bonita esta manualidad. Yo me pongo a hacer una. Sí. No, hombre, ya llevo como cuarenta de estos. Qué cosa. No, hombre, es que me agarren. Va a estar buena la venta, tía. Ahí está lo que hemos hecho con el año pasado, hicimos arete. Oigan, quince pesos están las tiras de cristalito. ¿Estás? Increíble. Sí. Sí, sí. Bien. Económico. Como ahorita hay mucho, pues está económico, ¿no? Claro, claro. Entonces, mire, lo único que vamos a necesitar es un poquito, bueno, se va a usted a medir la muñeca, obvio, ¿no? Claro, tía. Con este material que es elástico. Elástico, exactamente. Elástico, ok. El tamaño y y el tamaño y el grosor, usted lo decide según, y es más, si tiene por ahí algún collar en blanco, en verde, en rojo, utilícelo. Ah, sí. No hay problema alguno. Sí. Muy resistente. Este es de número siete. Porque la la piedrita, pues, realmente le cabe aquí, ¿no? Más por el tamaño de la piedra. Exactamente. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle aquí para que no se nos vaya a. Ah, y ese nudito, tía, bueno. Sí. A ver, ese nudo. Son dos nuditos. Son esos que se regresan. Sí, exactamente. Son dos nudos. No, no, no. Esos nudos nos tienes que enseñar a hacerlos, tía. Mi amor, es un nudo como el que ya haces en la calceta de tus tenis. ¿El normalito? Es normalito para que no se nos. ¿Se regresan luego esos así? Sí. No, para que no se nos. Miren. Lo apretamos bien. Sí, lo apretamos bien para que no se nos salgan las. Ay, esto es todo. Vean. Y vamos a empezar a ponerle. Ay, hay banderas también, qué cosa más padre. Hacemos de estas y van a ir seis a ocho piedritas. Ah, ok. Me tiras aquí. En este. Aquí yo ya lo tengo iniciado. Ya avanzó con el color blanco. Yo ya avancé, aquí está. Vean ustedes. Muy bien. Sí, porque sí nos tardamos un buen tiempo. Sí, para. Primero ponemos un separador y después las ocho o nueve, los nueve cristalitos, luego otro separador y ahí viene este separador grande que también es muy económico. Ah, mira. Aquí está. La caballeta. Parece de oro, tía. Es oro laminado, mi amor, es oro laminado para que no se ponga. Ya ves, amiga. Sí, no, es que hay que buscarla. Es brillante a buscarle. Exactamente, el material bueno. Entonces, aquí está y así sucesivamente separador. Ocho o seis o siete, los que usted quiera, otro separador y aquí yo ya lo tengo casi cada. Ah, qué hermoso. Y vamos a ir midiendo obviamente el tamaño de nuestra muñeca, ¿no? Exactamente, miren, vean ustedes con dos separadores y ¿cuántas son? Son ocho, son veinticuatro piedritas, trece, cuatro separadores. Ajá. Aquí está. Mira qué bonito. A ver, padre. Préstame una muñeca, préstame. Tengo una muñeca. Así. Vestida de azul. Este es de verde, de verde con azul, de verde con azul esta muñeca, a ver. Aquí está. Muy sencilla. Ay, mira. Se mueven, se mueven, se mueven. Muy sencillita, sí. Ahí ahora sí que es al gusto, lo que usted le quiera poner, los dije, también son económicos ahorita. Sí. Donde venden muchas manualidades puede usted encontrar por docena o individual. Así está. Y el chiste es el hilo elástico, ¿verdad? Exactamente. Y yo ahí aquí hice varias, vean ustedes, aquí las tengo hechas. Ajá. Y lo único que hice fue, como hice en verde, blanco y rojo, pues lo único que hice fue juntarlas, les puse a cada una un dije, el dije que usted tenga la forma que quiera. Vean esto. Hay de todo. Aquí le traje lo que yo tengo, pero ahorita vamos a ver una que hice con este dije. Y lo único que le hice fue ponerle un listoncito. Qué bonito. Que queda como medio metro, más o menos, de cada color. Oye, imagínate en una cena mexicana que les des esto a tus invitados, qué bonito detalle, ¿no? Claro. Que nos van recibiendo y le entrega su pulsera. Ah, sí, qué padre. Que cumpleaños la comadre, que la vecina. Ah, dale. Unas cajitas, no me las tiren porque en diciembre las vamos a decorar. Aquí está. Súper bien. Aquí está. Vean ustedes. Hasta anillazo. Claro. Esos anillos ya los hemos hecho los anillos. El año pasado hicimos este anillo. El anillo mexicano. Exacto, exacto. O ¿Tienen material? No me digan que no, porque cuando compramos, compramos bastantitas. Y traigo un regalo muy especial para Cherry. ¡Ah! Porque como va a cumplir años, mi niño hermoso. Cherry, cherry pata, bebé. Aquí está para Cherry. Que se ve su plañero. Esta es una cadena sensacional, también es aluminio, el material también es económico, lo puede encontrar. Yo le puse la llave, la llave de mi corazón. ¡Ah! Y le puse la bandera para que el niño empiece a reivindicar. Dormela ya mismo, tía. En las fiestas para el niño. El niño. Ya empezamos ya con los regalos. El niño. Ya empezó a crecer. Ya es el mes cumpleaños. El niño ha crecido. El niño ha crecido. El niño ha crecido. Bueno, a mí me gustan, mi amor, pero mira, está muy bonito este detalle. ¡Vámonos! ¡Ay, padrísimo! A mis sueños no me he hecho la manicura. Puede usted hacer para vender. Estos dije, los venden, también son muy económicos, quince pesos, también los puedo estar a encontrar. Súper bien. Yo cuando me voy a chacharear, yo ando aprobando. A ver. A ver. A ver. Para tenerles a ustedes. Ay, no, me voy a depilar, mira nada más. Jajaja. Ay, no. Oigan, y ese también. Ay, no, qué peludo. Esta también me encantó. Bebé, bebé, es tu manita. Miren. Aquí está. Pero mañana le paso el rastrillo. Este está muy bonito también. No, tuvo con rastrillo por lo menos cosera. Este dije, las puntitas blancas, y pues bueno. Ahí le puso de varios tamaños. A ver, de varios tamaños. Ok. Miren. Miren.